Pasemos con el tema de los Lunarian y la fumada esta, ¿vale? Empezamos porque se menciona que la raza, bueno, Lunaria, sin la N, me da igual si lleva N o no lleva N, es que me da igual, no cambia nada. Tenemos a este tío, tenemos al señor King, que parece ser que es la raza Lunarian, no está confirmada, pero vamos a ver, como veis aquí abajo en el panel, vemos que King hace como puntos suspensivos y lo mira y tal. Y de hecho, tengo la teoría que me ha pasado en mi editor y todo, vemos que tiene un flashback de cuando estaba hablando con el Shirohige y le dice, te hablo de hace mucho tiempo, ahí existía un país, una tierra de dioses, pero se da a entender que había una gente que era tratada como dioses y que era esa tierra. Pero, claro, no sé si era solo la de King o había más gente y se da a entender que la raza Lunaria, que a su vez es la de King, estaba situada en el Red Line hasta que los extinguieron y situaron Marijois ahí encima. Pues mira, os comento un poco la teoría que me han pasado por aquí, a ver qué os parece, ¿vale? A mí me ha gustado mucho y yo la veo muy posible. Antes de comentar mi idea, comento esta. Dice, un señor llamado Urtsi, así que un saludo para él también, o ella. No sé hasta qué punto se podrían haber mezclados humanos con una raza que vivía encima de Marijois, es decir, la de King. Yo pienso que cuando atacaron a la tribu de los Lunaria, dejaron vivo a uno para experimentar. Es decir, que el único superviviente de la raza Lunaria fue King y que fue precisamente porque querían experimentar con él, lo cual me encaja, porque si lo pensáis, a una raza tan interesante como la de King, no me extrañaría que el gobierno mundial, o Kiyo Yucho, quien sea, bueno, cuando los estén mirando, guarden uno por si las moscas, no me extrañaría. Y dice, King, lo llevarían a Pun Hazard para que Mats lo investigara y Yucho ahí consiguiera el factor de linaje que más adelante usaría para darle poderes a uno de sus hijos, a Sanji. Por lo cual, esto mola, porque esta teoría estaría guay, porque ya te relaciona a Pun Hazard, te relaciona a King, te mete ahí el tema de Kaido, y luego seguimos leyendo y dice En Pun Hazard también sabemos que experimentaron con Kaido, y ahí se podrían haber conocido Kaido, Queen y King. Claro, Queen como el científico este, tal, King como un experimento, y Kaido pues que lo habrían apresado, tendría mucho sentido, la verdad. Esto también cuadraría con la teoría de que el centro de Pun Hazard es el agujero que dejó Onigashima cuando Kaido se lo llevó, porque hay una teoría que dice que el cráneo de Onigashima es lo que falta en el centro de Pun Hazard, que sabéis que Pun Hazard parece una pokeball y le falta algo en el medio. Pues esto para mí cuadraría muchísimo y es una teoría que he leído y me ha encantado. A mí personalmente me ha encantado y yo la comparto mucho. Yo digo que para mí, ya lo estuve comentando con mi editor y lo comenté la semana pasada en el directo, que para mí podría ser que la raza de King no fuera nada más que una especie de contraparte de las razas aladas que todos conocemos, es decir, bueno, es que yo con los nombres os lo juro que me lío, pero bueno, las razas aladas, que tienen alas, que hemos visto los murales de Enel y todo eso. Y para mí esto sería como una especie de contraparte de ellos que tendría la habilidad de manipular el fugue y que estaría más relacionado con el tema de los demonios, para mí. Al igual que las razas aladas serían como los ángeles, supuestamente estos serían como los demonios. Y tendría algo de sentido porque las razas aladas sabemos que vivían en las nubes, que está a 10.000 metros de altura más o menos, y la Red Line también está a 10.000 metros de altura, pero es la tierra, por lo cual sería el infierno, por así decirlo, porque claro, no es una nube, no es el cielo, sino que es el infierno, aunque esté situado tan arriba, y estaría relacionado con la raza de King. Y obviamente King, siendo una especie que controla el fuego, no se va a ir a vivir al mar, porque a lo mejor no es el mejor sitio para que viva la raza de King. Lo que me llama la atención es que dice Marco que era una tierra, un país de dioses, y esto yo digo, vamos a ver, si era un país de dioses y estamos hablando de la raza de King, a mí me da a entender, no creo que solo la raza de King fuera de dioses, sino que yo creo que había ciertas razas muy importantes en el mundo de One Piece que tenían unas habilidades a lo mejor por encima de la media, pueden ser la... O sea, yo qué sé, los Minx, por ejemplo, yo creo que no son originarios de Zou, de hecho no está confirmado, creo que no está confirmado, si lo son, pero para mí, tanto los Minx que controlan el electro, tanto King que controla el fuego, tanto incluso, bueno, los Gyojin, no lo creo, yo dije que los Gyojin tenían relación con esto, pero los Gyojin no creo que vivan ahí arriba siendo puñeteros peces, la verdad, no lo creo, incluso los Tontata, yo qué sé, si los Gigantes, para mí podría ser que vivieran bastantes razas de estas más poderosas en la Red Line y si que fueran considerados dioses, y para mí, cuando el gobierno mundial se instauró allí, no solo quiso derrocar a todas las razas que eran supuestamente dioses, porque los humanos querían ponerse por encima, sino que tomaron el sitio de Mary Joyce, no solo por haber derrocado a los otros, sino como poniéndose en referencia de, yo soy el que manda, yo ahora soy el dios, yo ahora estoy en tu tierra, he tomado tu tierra y soy el que está arriba de todos, y tu raza ahora ha sido exterminada, el problema es que estamos hablando de que, ok, el gobierno mundial ha hecho esto tal, pero ¿cómo exterminas a una raza tan poderosa? parece ser, como la de King, y yo creo que había más, estamos hablando de razas consideradas dioses, ¿puede ser que se hubieran usado las armas ancestrales antiguamente para derrocar a esta gente? Si es así, ¿cómo lo haces? Porque los Reyes Marinos, yo no sé la Red Line hasta qué influencia tienen, el tema de Plutón, aunque sea mi teoría del barco perforador, no sé hasta qué sentido tiene, Urano quizás, un tercer arma ancestral, es la duda que me queda, porque estamos hablando de una raza muy poderosa, la verdad, estamos hablando de una raza muy poderosa, y bueno, luego está el tema que se llama Lunarian, o sea, si se llama Lunarian, tiene relación con la Luna directamente, pero claro, estamos hablando de la Luna que todos conocemos, o de otras que ya han sido desaparecidas, porque recordad que en el observatorio de... observatorio era el de O'Hara, básicamente hay un momento que se ve el planeta y se ven pues como lunas alrededor, o planetas, o lo que sea alrededor suya, y para mí pues podría ser que la raza de King, tanto las otras que vivieran en la Red Line, no fuera más que vivían en las otras lunas, al ser destruidas esas lunas tuvieron que refugiarse en el lugar más cercano posible, y como punto medio estaba la Tierra, pues se fueron todo el mundo a la Tierra, coincidiendo en el Red Line, para no molestar a los Gyojins, que para mí era la raza original de la Tierra, porque vivían en el mar, y los humanos, quizás en algún momento, que los humanos, ojo que no vengan de otra luna, yo que sé, no lo sé, se pusieron tontos y al final hicieron todo esto que hicieron, suponiendo que sean los humanos, yo lo digo porque a día de hoy los que mandan son los Tenryubito. Desde que mencionaron lo del país de Dios, a mí se me vino lo que dijo Corazón, di el enemigo jurado natural de los dioses, cuánto misterio, me encanta. Es que es verdad, es verdad, hostia, eh, el enemigo natural de los dioses, claro, nosotros teníamos como dioses a los Tenryubito, y si los Di se pelearon con la raza lunaria de él, y si los Di fueron quienes extinguieron a esta gente, hostia, claro, es que tiene sentido, eh. Claro, porque los enemigos naturales de los dioses, y nosotros tenemos a los dioses como los Tenryubito, porque a día de hoy es así, pero si es algo que se dice antiguamente, estamos hablando de una tierra de dioses en la que vivía gente como la raza lunaria, y seguramente más, los Di eran enemigos de esta gente, quizás estas razas tenían sometido al mundo, eh. ¿Os imagináis que estas razas tenían sometido al mundo? Que los Di se rebelaron contra ellos para intentar derrocarles a algunos buenos, a algunos malos, como Kurohige y tal, algunos los exterminaron, como la rama de la Di de Rox, otros simplemente intentaron a los buenos dejarles vivir, o intentarles convencerles y tal, como podría intentar hacer Luffy y tal, que evangeliza un poquito a según qué personas, y que realmente el gobierno mundial aprovechara toda esa situación, todo ese caos, para ponerse ahí, ¡pum!, el primero ahí a mandar, o que lo hiciera simplemente por el bien de la humanidad. ¡Ojo con esto, eh! Muy buen punto, tío. ¡Qué buena esa! O sea, me has dado un buen dato, eh. Me gusta. ¿Qué edad tiene King, tío? ¿Cuánto...? Porque esta raza para mí hace años que está extinta. A mí se me da a entender que hace mucho tiempo que está extinta, pero mucho, años, eh. Cientos de años. ¿Y King? ¿Por qué está vivo? ¿Qué edad tiene? ¿Y si yo qué sé? ¿Y si sus padres se salvaron y él es el único que queda y a los otros ya los han matado? No lo sé. A ver, a mí lo más lógico se me haría que sobreviviera a una especie de clan, los mataran a todos más adelante y solo sobreviviera a King y ahora ya su raza estuviera condenada. O casi condenada. Es mi opinión. Puede tener descendencia Lunarian muchos personajes. El tema es que no me cuadran las putas edades, tío. Porque si... Ok, vale. Luffy tira fuego. Tira fuego. Hace eso del fuego, tal. Puede ser por la descendencia. Sanji por el factor del linaje. Doflamingo con el hilo de fuego. Creo que hay algún personaje más que ha hecho algo de fuego. Pueden tener descendencia de ahí. Porque hay gente que para mí controla elementos, ya lo he dicho. Pero... ¿Por qué? Pero King no tendría que estar vivo, entonces. Porque eso para mí hace mucho tiempo que pasó. Es que no lo sé, tío. Ya lo dije que a mí... King con sus edades me raya mucho, tío. ¿Y si la raza de King puede vivir tanto como un sol? ¡Hostia, vaya porro! No lo creo, no lo creo. A ver, tanto no. Pero a mí sí que me encajaría que tuvieran más edad de lo normal. Porque los gigantes... Los gigantes llegan a vivir 300 años. Si esta raza es así, no me extrañaría. Por eso digo que puede ser que King tenga muchos años y no lo sepamos. El problema es que no sé cuánto sería. Claro, es que tanto como un sol es vivir casi infinito. O sea, es casi infinito.